Cuando algo tiene que ver con Mariscal, en Tendencias TV estamos muy contentos. Y es que reímos mientras aprendemos su trabajo y el de todo su equipo. Esta vez hablamos de él porque ha sido el encargado de darle forma a la nueva tienda insignia de H&M en Barcelona. Una tienda con sus toques, su estilo y su personalidad. Teníamos que encontrar a alguien no solamente que fuese capaz de hacer algo totalmente irrepetible, sino que además fuera capaz de respetar el estilo arquitectónico del edificio. ¿Quién mejor que Javier Mariscal? Un diseñador único y reconocido en Barcelona para un edificio también único. Y es la primera vez que me encargaron una tienda. Que también es lo primero que les dije. ¿Tienes realmente... ¿Tienes realmente querer hacer una tienda? Nunca diseñé una tienda antes. Esto es bueno. Me encargaron diseñarles este espacio y sabiendo que era un buque insignio en el sentido de que ya ellos al comprometerse con este espacio se dieron cuenta que ya por altura, por cómo es este edificio, que primero había que saber restaurar bien y sacar el máximo provecho a todo lo antiguo y sacarle también, pues por ejemplo, la escalera no existía porque el propietario antiguo necesitaba más espacios. Para mí comprar ropa es vender ilusión y alegría. Y siempre me imagino más estos grupos de amigas. Por ejemplo, a mi mujer le encanta ir con dos o tres amigas y vuelven muy contentas. Y a mí también, a veces ir con los niños y con mi mujer o con un amigo a ver ropa y tal, siempre son experiencias muy agradables. Entonces, todo el rato pensar en eso, cómo el cliente, cómo H&M puede enseñar mucho mejor que tú lo veas de un golpe de vista y al saber que era un local donde el espacio es muy generoso, sacarle partido a eso. No sé, el poder ofrecer como este palacio, que antes pues eran oficina o algo así, pues ahora es como un lugar público y es como un lugar que yo creo dentro de lo que son las tiendas de referente en la ciudad. Entonces, me emociona el poder aportar con H&M una cosita más a la Barcelona fantástica. Y estoy muy contento porque da este espíritu así como de ensueño, de tener una experiencia, no sé. Lo que más me gustaría es que la gente al bajar las escaleras se sientan pues como Marilyn o, no sé, como una superstar, como alguien que... Yo creo que está conseguida. Gracias, guapa. Muchas gracias. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches.